Hola, somos los 72. Continuando con el curso de almacenamiento y conservación de alimentos, hoy vamos a ver la forma correcta de empacar todo tipo de harina para que permanezca fresca y pura por más de 20 años. Este alimento es uno de los más impactados en su precio por la actual guerra, por lo que les recomiendo que empecemos desde ya a tener en reserva. La harina de trigo es vital, tenerla significa tener el pan sobre la mesa. En el Antiguo Testamento, el trigo y el pan son símbolos de fecundidad. En el Nuevo Testamento, se asocia con los frutos de la tierra, con un don de la divinidad, con la gracia celestial y con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mantener harina y pan en nuestra alacena es tener a Jesús en nuestro hogar. También, el trigo y su derivado, la harina, nos representa como hijos de buena semilla, separados de la cizaña. Su simbología es tan amplia que es difícil de explicar en un video corto, pero en términos generales les puedo decir que representa la prosperidad, buena fortuna, fertilidad, vitalidad, buena suerte, abundancia, éxito y lo más importante, tener la bendición de Dios. Su almacenamiento es bastante sencillo por ser un alimento no perecedero. No obstante, suele ser atacado por el borbó. Una forma de controlar esta plaga es almacenar herméticamente, retirando todo el oxígeno posible para que sin éste, los insectos dejen de alimentarse y se mueran. En el caso de las harinas, no vamos a usar el fuego para retirar el oxígeno, como hicimos con los granos, porque la harina en suspensión es explosiva. Sin embargo, cuando almacenamos harina, se encuentra dentro de un contenedor y cuando le encendemos fuego, no existiría ningún problema. Pero es mejor evitar dolores de cabeza, en especial cuando tenemos otras formas de alejar las placas. ¿Qué envase podemos usar? Las mismas botellas nuevas con tapa hermética o las de gaseosa. Aunque yo les recomiendo este envase tipo balde para alimentos. No se me vayan a confundir con el de pintura. Debe ser para alimentos. Estos los pueden conseguir nuevos porque la tapa viene diseñada para cerrarse herméticamente. En ciertas panaderías, pastelerías o heladerías, te las pueden vender o regalar. ¿Qué procedimiento vamos a seguir? El mismo que hemos venido realizando, solo que esta vez vamos a usar más hojas de laurel. Si la orina, la vamos a utilizar para preparar alimentos salados. Que pueden ser siete o nueve al fondo, siete o nueve a la mitad y siete y nueve al terminar. Todas las hojas previamente vendecidas, como lo hicimos en este video. Si por el contrario, la harina almacenada la vamos a usar para elaborar alimentos dulces o pan. Podemos usar siete astillas de canela y siete clavos de olor. Que como vimos en este otro video, nos ayuda a controlar las plagas, entre estas el gorbojo. Y procedemos, como hicimos con el laurel. Agregando siete astillas de canela y los siete clavos de olor al fondo, a la mitad y al terminar. Previamente vendecidos de la siguiente forma. Padre Todopoderoso, te pido que envíes tu bendición santísima sobre estas ramas o astillas de canela, para que sea alejada toda plaga de mis alimentos y para que en mi hogar y en mi familia reine la paz y la tranquilidad. Exista la unión entre cada uno de nosotros, tengamos abundancia económica, bienestar sentimental y que la salud nos acompañe en cada momento de nuestra vida. Permite, en este día, la presencia de tus ángeles y alcárgeles, en especial la del alcárgel Uriel, para que nos ayude con los recursos económicos para almacenar nuestros alimentos acorde a las recomendaciones de la Virgen Santísima. Por el poder de Cristo nuestro Señor. Amén. Y así sea. Pedimos también la bendición para los clavos de olor. Dios Padre Todopoderoso, te pido que envíes tu bendición santísima sobre estos clavos de olor, para que sea alejada toda plaga de mi alacena, al igual que sea retirada toda mala energía y todo obstáculo que se encuentre en mi hogar, en nuestra parte económica, sentimental y de salud, por el poder de Cristo nuestro Señor. Amén. Y así sea. Ahora, procedemos de la misma forma como empacamos los granos. Colocamos primero las hojas de laurel o la canela y los clavos de olor y empezamos a llenar nuestro empaque con la harina pidiendo la bendición. Dios Padre Todopoderoso, te doy infinitas gracias por esta harina, símbolo de vuestra bendición. Y conforme a tu palabra, te pedimos que la harina y la tinaja no escasee, ni el aceite de la vasija disminuya, que estén siempre llenos nuestros graneros y que éstos los suministren toda clase de sustento. Que tu bendición nos acompañe todos los días y la prosperidad reine en nuestro hogar. Por el poder de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que así sea. A medida que vamos empacando, vamos dándole pequeños golpecitos para que salga todo el aire. De la misma forma como almacenamos las lentejas o el arroz. Al terminar, le colocamos la tapa. Si estás usando un envase como este, la tapa debe ser sellada con un martillo. Y en todos los casos, vamos a colocar por último cinta alrededor para que nos quede sellado herméticamente. Rotulamos con fecha de almacenamiento y se guarda en un lugar sin humedad y que no le den los rayos del sol. Hasta aquí es todo. Gracias por acompañarnos. Déjanos tus comentarios y suscríbete si aún no lo has hecho. Chao, chao. Gracias y bendiciones.